Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos seguidores, queridos suscriptores del canal de Grupo BIR. En esta nueva entrega hoy resolveremos esta figurita que tiene un cierto nivel de dificultad, pero que está compuesta, como vemos, básicamente por arcos, líneas inclinadas, más arcos por aquí arriba, más arcos por aquí arriba, y aquí también hay una serie de círculos y arcos. Yo soy Rafael Nieto, director técnico de Grupo BIR. ¡Comencemos! Bien, lo primero que os digo es que esto que hago, lo hago con la rueda del ratón, para arriba, para abajo, para arriba más cerco, para abajo más lejos. ¿Vale? Una forma muy cómoda de navegar por el área gráfica de AutoCAD. Estaba mirando la figurita un poco, como siempre también, para hacerme un poco la composición, la idea real de cómo está compuesta la figurita, pues también para saber por dónde tengo que empezar. Entonces, yo creo que para empezar, vamos a empezar, también hay que intentar empezar por orden, como siempre, vamos a intentar empezar por aquí, y de aquí, pues vamos a ir hacia la derecha y hacia arriba. Yo creo que es la forma ordenada y correcta de resolver esta figurita. Bien, lo primero que tenemos, yo creo que son dos círculos concéntricos de radio 25 y de radio 21, vemos ahí. ¿Sabemos hacer dos círculos concéntricos con un centro y un radio determinado? Sí, sabemos. Nos venimos aquí a círculo, abrimos el circulito y elegimos la opción centro radio, que es esta de aquí, centro radio. Bien, perfecto, pinchamos en cualquier área del dibujo, que pinchar es igual que cliquear, o botón izquierdo del ratón, y dibujamos el radio, y digitamos el radio. Vamos a empezar por el radio más pequeño, radio 15. Enter, perfecto. Vamos a dar otra vez al botón derecho del ratón, que con el botón derecho del ratón, cuando el cursor tiene esta forma, vemos ahí en pantalla que tiene forma de cruz, se repite el último comando. Adquiere el cursor esa forma, también en forma de cruz, pero sin el cuadrado central. Como vemos en pantalla, es más, aquí abajo, en la línea de comandos, me está diciendo círculo precise punto central. Me lo está diciendo aquí. ¿Vale? Pues yo voy al punto central del círculo. ¿Lo hago así a pulso? Me voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. ¿Lo hago así a pulso? Como que no, ¿no? Porque es que así a pulso nunca voy a conseguir tener el cursor justo en el centro de ese círculo. Pero, para ello, necesito apoyarme en referencias a objetos, que es este icono de aquí, que se encuentra dentro del área de la barra de estado de AutoCAD, que es este área de aquí abajo. Pero, antes, previo, tengo que abrir el triangulito, lo abro, se listan las referencias a objetos implícitas y veo que referencias a objetos están verificadas. Voy a ver si centro está verificada, está aquí, está verificada. Digo, vale, perfecto. Para que salirme de este menú, pincho fuera, me voy de él, pero todavía no están activas las referencias a objetos. Las tengo que activar pinchando encima. ¡Pim! ¡Olé! Ya está. Cuando están en azul significa que están activadas. ¿Vale? Me voy después... Bueno, ahora está saltando cuadrante porque es otra de las casillas que tenía verificada. Lo voy a quitar porque ahora, bueno, no creo que no me va a ser útil. Lo desactivo. Me voy al perímetro porque estoy buscando centro. Salta. ¿Veis que salta ahí centro? Y incluso en el cursor sale la información de la referencia a objetos. Si esperáis un poquito. Y pinchamos y ¡pum! Se ha ido justo al centro de ese círculo. Ahora mismo el centro está justo en el centro del otro círculo. Bien. Ahora tecleo, digito en el teclado, en el radio mayor. 21. 21. Vemos aquí abajo que hay 21. 21. Enter. Enter. Botón derecho o barra espaciadora es lo mismo. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Después veo aquí que hay una línea discontinua que es esta que marca, digamos, la ubicación de este centro porque me está indicando aquí que tiene una distancia de 163,5, una longitud de 163,5. Bien, podemos dibujar este centro. Sí, o la línea inclinada discontinua. Sí, con una coordenada polar relativa. ¿Cómo hacemos eso? Antes, previamente, nos vamos al comando línea, que se encuentra aquí. Línea. ¡Pum! Línea. ¡Perfecto! Los refén activados. Aquí abajo. ¡Perfecto! Nos vamos a empezar a dibujar la línea porque nos lo dice aquí. Línea. Precise primer punto. Nos vamos al perímetro. Salta centro. Como vemos, pinchamos con el botón izquierdo del ratón. ¡Pum! Punto inicial. ¡Perfecto! Y ahora deberíamos dibujar la recta inclinada, esa con la longitud 163,5 y con el ángulo 20. Para ello, nos apoyamos en una coordenada relativa polar. ¿Ok? ¿Cómo se materializa una coordenada relativa polar en AutoCAD? Con el símbolo arroba. Nos vamos a fijar en lo que estoy escribiendo en la línea de comandos, arroba. Ahora escribimos la longitud de ese segmento, 163,5. Importante lo de punto, porque en AutoCAD las distancias, o sea, los decimales en las distancias se materializan con punto. Muy importante. Los decimales de las distancias se materializan con punto. ¿Ok? Bien. Simbolito de ángulo o simbolito matemático de menor que. Y ahora hay que introducir el ángulo. ¿Cómo se introduce el ángulo o cuál es el sentido del ángulo? En este sentido, es positivo, porque es sentido trigonométrico. Va del horizontal al vertical. ¿En qué sentido va? Así, o sea, del horizontal positivo, que es hacia la derecha, hacia el vertical positivo, que es hacia arriba. Es trigonométrico. Ese sentido es positivo. Entonces, el ángulo me lo está indicando en pantalla, aquí a la izquierda, 20 grados. Pues, me faltaría por escribir aquí abajo, 20. 20. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo Bellere. Y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. De tal forma que el formato de coordenada polar relativa es arroba, para este caso en concreto, arroba, distancia, 163.5, simbolito de ángulo y el ángulo. Por ejemplo, con su signo, el signo más no se pone, si fuera negativo se pondría menos, tanto en el ángulo como en la distancia. Y sería este formato, ¿vale? Enter y ¡aps! Se me ha dibujado este vértice con la coordenada polar que yo he introducido. Vale, perfecto. Botón derecho, botón derecho, me salgo del comando línea, ¿vale? El botón derecho termina los comandos, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora o qué podemos dibujar? Pues podemos dibujar estos dos círculos de aquí, perfectamente. Creo yo, ¿no? Estos de aquí. Porque tenemos el radio, tenemos el otro radio, tenemos el centro. Bien, pues vamos a continuar. Perfecto. Vámonos a círculo. Triangulito. Centro radio. ¡Pum! Perfecto. Me fijo en la línea de comandos que pone precise punto central para círculo. Como tengo los refén activos, me puedo ir tranquilamente porque punto final es un refén que tengo verificado. Por eso me salta. ¿Veis ahí? Punto final. ¡Pum! ¿Y qué tecleo ahora? Porque me está pidiendo el radio. Como no puedo hacerlo de forma gráfica, porque no tengo... Ahora no me sirve ningún punto, ninguna referencia a objetos. Porque 15, yo que sé, estará por ahí más o menos. El radio 15. ¿Vale? Pues tecleo 15. ¿Vale? Las distancias en AutoCAD siempre se pueden hacer con coordenadas, con una introducción de una distancia directa, que es lo que voy a hacer ahora. O con una... O gráficamente, con el cursor, pues yéndote a un punto concreto que sea interesante, que sea el que buscas. O con una distancia directa, que sea el que buscan hacer para la distancia directa. O con una distancia directa. Hemos dibujado el circulito tan ricamente. ¡Perfecto! Continuamos. Repito el último comando con el botón derecho. ¡Pum! ¡Pum! ¡Perfecto! ¿Y qué ocurre? Se repite el comando Círculo con la opción importante Centro Radio. ¿Vale? La opción por defecto. Me voy a punto final. ¡Pum! Y ahora marco el radio que me lo da el dibujito. 15. Perfecto. 15. 15. Tecleo 15. 15. ¡Oops! Radio 6. Entonces, perdonad. Aquí hay ahora mismo dos círculos superpuestos. Pincho 1. Aprovecho para indicaros qué son estos puntos azules. Estos puntos azules son los pinzamientos de círculo. Cada objeto en AutoCAD tiene sus pinzamientos propios. ¿Vale? En círculo, en concreto, son los cuatro cuadrantes, que son como las esquinas del círculo. Y punto central. Bien. Sirven para editar objetos. Por ejemplo, yo ahora si quisiera hacer más grande este círculo, me vendría a un cuadrante, pincho y ¡pum! lo hago más grande. Me le voy a dar a escape para salirme de estirar, del modo estirar. Y también, si pincho en el centro, pincho, sirve para desplazar el círculo a donde yo quiera. ¿Vale? También, si pincho el centro y le doy al botón derecho, se abre este menú contextual. De tal forma que podría elegir alguno de estos comandos de edición. Y estos comandos de edición son los mismos que hay aquí. Arriba. En el grupo Modificar. ¿Vale? No son los mismos, son algunos menos, porque estos de aquí son los que más se suelen utilizar. ¿Vale? Pero no quiero copiar ni tal. Simplemente quiero hacer un círculo concéntrico. Lo que pasa es que antes me he equivocado. Bueno, lo he copiado sin querer o lo he desplazado. Lo borro. Tengo ese círculo concéntrico. O sea, tengo ese círculo ahí. Quiero dibujar el concéntrico. ¿Vale? Pues me voy a círculo. Centro radio. Me voy a marcar el centro. Puedo venirme aquí al perímetro del círculo. Sale centro. Si me acerco aquí, sale punto final, que también me sirve. Porque el punto final es el punto final de la recta que empieza en el centro del círculo. Me sirve. ¡Pum! Y el diámetro es el pequeñito. Es este de 6. Perdón, el diámetro. El radio. Veo ahí. R6 de radio. Bien. Tecleo 6. 6. Enter. ¡Oops! ¡Perfecto! Bien. Ahora... Tendría que dibujar... Vamos a dibujar esta línea y esta línea sabiendo que esta otra línea... Esta de aquí pasa por el centro y es perpendicular a esta recta y a la de arriba. A esta recta y a esta y es perpendicular porque ahí hay un punto de tangencia de la recta con respecto al círculo, ¿vale? Que es la propiedad que tiene una recta tangente a un círculo. Si unes el punto de tangencia con el centro, ahí justo es perpendicular, ¿vale? Antes vamos a ver si el refén perpendicular lo tengo activo. Está aquí, lo tengo activo. ¡Perfecto! Me voy a línea. Digo, ¿línea desde dónde? Desde aquí hasta perpendicular. No es perpendicular del círculo, es perpendicular de la recta. De hecho, si me acerco un poquito más, ¿veis? Es perpendicular de la recta. ¡Pum! Botón derecho. Y sé que esta recta ahora mismo es esta. Es perpendicular a esta. Vale, perfecto. Ahora me podéis decir... Pero esta recta no pasa por el centro del círculo, ¿vale? Pincho esta recta, se activan los pinzamientos, como vemos, de recta, que es punto final, punto central, punto final. Y, igual que con círculo, si pincho aquí en medio, pincho, puedo llevarme esta recta, desplazarla a donde me dé la gana. ¿A dónde quiero desplazarla de forma exacta? Aquí, punto central. ¡Pum! ¡Perfecto! Ahora sé que si copio esta recta, a este punto de intersección, es justo el punto de tangencia. Porque esta recta es perpendicular y rectas copiadas de forma paralela mantienen los ángulos respecto de las rectas que se cortan. Bien, perfecto. ¿Copiar desde dónde? Me dice aquí abajo, ahora mismo. Precise punto base. Vale, copiar, perdonar, es este icono de aquí, ¿vale? También deciros que si esperáis un poquito encima de los iconos, sale una ayuda visual, se llama tooltips, es ayuda visual, que os sirve, si la leéis al principio, hasta que tengáis más soltura en el manejo de esta herramienta, os sirve para saber el proceso o qué proceso hay que seguir en los comandos, ¿vale? Bien, me elijo, porque todavía no he pinchado, no le he dado al botón izquierdo. Pincho encima del icono, o sea, me acerco al punto base, que es el punto a partir del cual se va a copiar. Sale ahí punto medio, ¿me sirve? Sí, porque el punto medio, antes he desplazado la recta del punto medio aquí, entonces ese punto medio me sirve. Perfecto. Copio. Pincho. ¿De dónde hasta dónde? Desde aquí, hasta intersección. Ah, perfecto, vuelvo a pinchar. Activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Pum, pinchar es darle al botón izquierdo, ¿vale? Ahora, el comando copiar es un comando recursivo, como vemos en pantalla. Puedo continuar copiando esta línea, pues a donde me dé la gana, o tantas veces como yo quiera. Como lo quiero, como la quiero copiar otra vez, me acerco aquí, me vuelvo a acercar a intersección, que es ese icono verde que sale ahí, que tiene forma de aspa, ¿vale? Lo que pasa sale un poquito pequeño. Bueno, también el formato de los Osnap, porque ese simbolito se llama Osnap, también se puede cambiar en AutoCAD, pero bueno, dejarlo por defecto así, porque es un poco incómodo que sea más grande. También las referencias a objetos tienen una propiedad, como vemos, que si me acerco al punto exacto, salta. Antes de llegar al punto exacto, salta. Esa propiedad se llama Inmantación, o sea, la referencia a objeto está inmantada. Salta. No hace falta venirse aquí exactamente, sino que salta. Y cuando estoy cerca, pincho con el botón izquierdo y ¡ops! Esa recta se ha puesto en su sitio, se ha copiado en su sitio. ¡Perfecto! No quiero copiar más objetos, botón derecho, me salgo del comando. ¡Perfecto! Y el icono vuelve a tener la forma de cruz, con un cuadradito ahí en medio. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Perdonad. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo, según esta figurita, pues una recta horizontal, que es esta, que me marca el centro, el centro de ese, de estos dos círculos. ¿Vale? ¡Perfecto! Y después me está diciendo que con respecto a esa recta horizontal, hay otra recta inclinada con la suma de estos ángulos, más un radio de 118,5. Bien, pues vamos a ello, con esos datos, vamos a dibujarlos. Me voy a línea, línea, punto final, me acerco aquí y digo, punto final, este. ¡Pim! ¡Ojo! Que ahora voy hacia la derecha y quiero dibujar una recta horizontal. No tengo el orto activado, que es este icono de aquí abajo, que sirve para dibujar rectas horizontales y verticales, por lo activo, y ahora sí que de forma precisa puedo dibujar una recta horizontal o vertical. marco con el cursor, ahora mismo, el sentido horizontal, pincho botón derecho y ya tengo dibujada esa recta horizontal. Pero claro, no tiene la longitud que tiene que tener, que es 18,5, ¿no? No, no, no la tiene. Bien, ahora vamos a dibujar temporalmente, porque me va a servir, un círculo con centro radio, centro este punto, punto final, ¡pum! Y el radio dado ahí, ¿eh? 118,5, pues tecleo, 118,5, lo tecleo aquí en la línea de comandos, como veis, enter, y ahí ya tengo dibujado, materializado, este arco de aquí, este arco que está discontinuo, vale, perfecto. ¿Qué me falta? Pues esa recta inclinada con la suma de estos ángulos, 20 más 30, 50, más 15, 65. Y si voy de horizontal hasta vertical, ese sentido es de horizontal, digamos, desde aquí hasta el vertical, es positivo, porque es trigonométrico. Bien, vamos, para ello, podría hacer una coordenada polar tranquilamente, porque tengo la distancia y tengo el ángulo, pero también es verdad que las coordenadas en AutoCAD, tanto las cartesianas como las polares, bueno, como las esféricas y cilíndricas, porque AutoCAD tiene cuatro tipos de coordenadas distintas, no se suelen utilizar mucho, más que para empezar a practicar, ¿vale? Pero como este ejercicio ya tiene, no sé exactamente el número ahora mismo, pero es el 25 o el 26 de la colección, vamos a empezar a utilizar, a olvidarnos de las coordenadas y ver que se pueden hacer lo mismo, pues utilizando líneas y arcos y otras construcciones auxiliares y utilizando también los comandos de modificar o de edición. Bien, tengo la línea dibujada, ¿qué me falta para, pues, girarla a 65 grados? Pues me voy a girar, que es este icono de aquí, girar, pincho encima, ¿qué me dice la línea de comandos aquí abajo? ¡Precise punto base! Bueno, pues no tengo más que irme al punto final de forma precisa con Refn, pincho y ahora me está pidiendo el ángulo de rotación. Ahora mismo, si voy girando el cursor, como tengo el orto activado, me está chivando en pantalla, pues, ángulos múltiplos de 90, ¿veis? Vertical, horizontal, vertical, horizontal... No es eso lo que yo quiero. Voy a quitar temporalmente el orto para que lo veáis y yo lo que quiero es ir desde una recta horizontal ¡pum! hasta más o menos por ahí y ese ángulo que estoy girando, con respecto al punto base, claro, sea 65. Ya os he dicho que este sentido es 65 positivo. Pues, lo tecleo. Igual que se puede introducir una distancia directa, se puede introducir un ángulo directo, 65, Enter y ¡ops! Esa recta, esta, ya tiene la orientación adecuada, lo único que le falta es tenerla ubicada en su sitio. Para ello, pues nada, nos venimos a desplazar, ¿qué es lo que falta? Desplazar. ¿Desde dónde? Porque aquí me dice lo mismo, precise punto base, desde el punto final, con el referen activado, como veis, las referencias a objetos, las estamos utilizando constantemente, son tanto, son necesarias, necesarias como imprescindible, su conocimiento y su uso, ¿ok? Entonces, también os recomiendo que os paséis un ratito memorizando estos simbolitos, ¿vale? Que al final representan el snap que salta ahí en pantalla, ¿lo veis? Punto final tiene simbolito de cuadrado y aquí punto final, bueno, tiene simbolito de difiere un poco, precisamente punto final, pero bueno, que las vayáis conociendo, ¿vale? Punto final, pincho, ¿a dónde? al punto final, o centro de este círculo, lo que pasa que centro, bueno, si os fijáis un poquito, centro sí ha saltado, porque se ha marcado la marquita ahí, con dos, con forma de cruz, que es el símbolo de centro, pero bueno, me está saltando punto final, que también me sirve, porque es el punto final de esas dos rectas, que yo sé que pasan por el centro, pincho, y ops, ¿qué ha ocurrido? ¿o qué tenemos ahí? tenemos real esto de aquí, me estoy refiriendo, tenemos un círculo, dos rectas que, con la inclinación que tienen que tener, lo único que son quizá, pues un poquito, quizá no, ahí como que sobran cosas, ¿no? rabitos o trazos, esto sobra, esto de aquí arriba sobra, dices, ¿cómo se hace eso? Bueno, se puede hacer de dos formas distintas. Ya os he dicho, el tema de los pinzamientos, y si no, os lo indico aquí, los pinzamientos sirven también para, en una recta, yo pincho el extremo, y me lo puedo llevar a donde me dé la gana. Activar la campanita, suscribiros al canal, y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Ahora, el orto, ahora mismo, el orto no está activado, pues, me lo puedo llevar, donde me dé la gana. Pipa, pipa, vamos a intersección, vaya, vaya por Dios, sale perpendicular, perpendicular, con arco, yo sé, ahora mismo, que esto está bien, ¿vale? pero también os digo que no os fiéis mucho de perpendicular con arco, y busquéis intersección, pero no salta intersección, ¿por qué? Vamos a averiguarlo, porque seguramente, intersección, ah, vaya por Dios, sí que está activa, entonces, debería de saltar intersección. Entonces, truco de AutoCAD, si le damos a la tecla tabulador, van saltando las referencias, vamos a alejarnos un poco, para ver si salta alguna más, ¿veis? Van saltando, las referencias, a objetos, verificadas, o implícitas, activas, veis, salta, a ver, ahí salta, ¿veis que salta un perpendicular allá abajo, a la derecha? Ahora mismo, lo que pasa que, quizá estaba aquí, marcada, la otra, voy dándole a la tecla tabuladora, van saltando las referencias, objetos, y ops, ha saltado intersección, vamos a ver, op, intersección, me sirve, ¿vale? Entonces, como resumen, cuando tengáis las referencias activas, si os salta una referencia, y no es la que quiera, y no es la que queréis, le dais a la tecla tabuladora, y van saltando, distintas referencias, a objetos, hasta que encontráis la que queréis, ahí, intersección, pum, perfecto, y ya he llevado la recta antes larga a su sitio, ahora, este puntito de aquí, lo he hecho así, porque me está marcando el centro de este círculo de aquí, perfecto, no hay problema, otra forma de recortar rabos, le he dado al, bueno, le he dado de más al botón deshacer, este botón es rehacer, rehacer, opa, ¿qué estoy haciendo? vale, voy a llevar esa recta a su sitio, pim, pam, vale, ya está en su sitio, otra forma de deshacer, estos trazos, que si yo quisiera que este trazo se acabase justo, en el círculo, no tengo que, porque, recortarlo, pero bueno, aquí hay cosas que me sobran, o por ejemplo, este arco de círculo, este de aquí, me está como sobrando, ¿cómo lo elimino? ahora, este sí que no puedo utilizar pinzamientos, porque, pinzamientos de círculo, lo único que puedo hacer es desplazar, hacerlo más grande, más pequeño, con los cuadrantes, o pinchando aquí, botón derecho, salen estos de aquí, estos comandos de aquí, de edición, no hay ninguno que me sirva, salir, ¿cómo lo hago? no lo sé, tengo que volver a dibujar, ah, mira, podría, ¿cómo podría hacerlo? frente a recortar, podría irme a arco, por tres puntos, y dibujar este trocito de arco, y después lo demás, borrarlo, bueno, sí, es una forma, pero, otra forma, más correcta, por decirlo así, es, yéndose al botón recortar, recortar, pum, botón derecho, y pincho aquellas zonas que me sobran, esto me sobra, claro, ahora se ha borrado de aquí a imagen, porque él ha leído que esta imagen es un objeto, por eso aquí, como veis, me voy a acercar para que lo veáis, como veis, ahí, hay un trozo de arco, pum, pincho encima, pincho encima, y ups, he dejado el arco, como tenía que ser, digo, perfecto, y ahora incluso, si pincho aquí, eso se ha arreglado, porque cuando, antes, cuando le he dado al botón derecho, todas las aristas son cortantes, ok, pincho aquí, que esto me sobra también, botón derecho, y digo, vale, perfecto, jejeje, bien, ¿qué más podemos hacer aquí? porque podemos, hay que continuar, ¿no? hasta terminar la, esta hermosa pieza, tenemos aquí, indicado, a su vez, dos círculos, con su centro y su radio, conocemos los centros, que para eso hemos recortado el arco, perfecto, y los radios, no hay más problema, que venirme a, círculo, centro radio, marco el centro, pin, indico el radio, el radio pequeñito, inicial, 9, enter, botón derecho, repito el último comando, me voy al centro, bueno, me puede servir perpendicular, pero ya os he dicho, que perpendicular para arco, sobre todo al principio, no os fiéis mucho, pues nada, utilizo tap, a ver, salta punto final, pues perfecto, pincho, y ahora marco el radio, 18, 18, 18, 18, perfecto, bien, lo que no os he dicho hasta ahora, es, cómo se designan objetos, vamos, o las dos formas, bueno, hasta ahora hemos designado objetos, pinchando encima, pero hay más formas, de designar objetos, en autocad, cuál es una de ellas, nos venimos a copiar, por ejemplo, porque es el siguiente comando que necesito, copiar, porque vamos a copiar estos dos círculos, y llevarnoslos para arriba, para aquí, entonces yo, por ejemplo, pincho aquí, y arrastro hacia abajo, ¿qué aparece ahí? una pantalla azul, un cuadro azul, como vemos, y qué característica tiene ese cuadro azul, que se llama marco ventana, marco ventana, tiene la característica de que todos los objetos que hay dentro, se seleccionan, o sea, tienen que estar por entero dentro, ¿vale? entonces autocad tiene una propiedad, que también cuando la sacaron, o la implementaron en el programa, pues, es, es muy cómodo la selección, que es que los objetos preseleccionados, se visualizan en vídeo inverso, como vemos, ahora esos dos círculos están preseleccionados, si yo me vengo hacia aquí, tengo el área azul, pero ¿qué ocurre con esos círculos? se cortan con el perímetro del área azul, pero no están por entero dentro, entonces no están preseleccionados, no están en vídeo inverso, si bajo un poquito hacia abajo, ¡ops! ahora están todos por entero, ¿ok? si yo he pinchado en cualquier parte del dibujo, y me voy hacia el área, hacia la izquierda, se abre este área verde, ¿y qué ocurre? ¿o qué características tiene el área verde? que se llama marco captura, que selecciona todos los objetos, que hay por entero, dentro del área verde, más los que se cortan, yo me he ido hacia la izquierda, ahora estoy ahí, y entonces esas dos rectas inclinadas, se cortan con el perímetro, se selecciona, si yo arrastro hacia la izquierda, y bajo, ¿qué ocurre ahí? que todas las rectas inclinadas, se seleccionan, porque se cortan, ninguna está por entero dentro, pero si se cortan, más los dos círculos de la izquierda, que están por entero dentro, se seleccionarían, ¿no? todavía no he pinchado al botón izquierdo, por lo tanto estoy en modo preselección, simplemente se ponen en vídeo inverso, para indicarme visualmente, ¡eh, majete! eso se va a seleccionar, bien, no son esos objetos los que quiero seleccionar, sino que son estos círculos, me voy hacia la derecha, se abre el área azul, y pincho, ¡perfecto! ya lo tengo seleccionado, aquí abajo, como vemos, me sigue indicando, designé objetos, ¿cómo salimos del modo designar objetos? porque no quiero designar más objetos, botón derecho, ¿vale? y ahora como siempre, precise punto base, el punto base a partir del cual se van a copiar los objetos, pues va a ser punto central, ¿vale? ¿Punto central me sirve? sí, me sirve, porque quiero copiar estos dos círculos concéntricos, del punto central, hasta aquí, punto final, ¡pum! perfecto, ya lo tengo en su sitio, lo único que el icono, o sea, el comando de copiar, es un comando recursivo, y puedo ir copiando tantos círculos como quiera, no dudéis en suscribiros al canal de Grupo VR, y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba, y activar la campanita, no quiero copiar más, ¿qué hacemos para salirnos del comando? ¿lo sabemos? sí, botón derecho, como veis, constantemente estamos utilizando, botón derecho, botón izquierdo, botón derecho, botón izquierdo, también como estrategia de dibujo, como ya estamos empezando a ver, espero, en esta colección de ejercicios, siempre dibujamos como una especie de construcción auxiliar, próxima al resultado final, y después arreglamos todo, con los botones de recortar, girar, alargar, etcétera, ¿ok? vamos ahora, porque, lo voy a necesitar, a alargar esta recta, un poquito, hasta el final de este círculo, ¿dónde está el icono de alargar? ¿o cuál es? se encuentra dentro, de estos iconos de aquí, que los iconos que tienen un triangulito, se llaman anidados, porque si yo pincho el triangulito, ¡pum! se abre ese menú, contextual, temporalmente, o ese literal, y vemos que hay más menús, que hay más iconos dentro, elijo alargar, alargar, ahora sí que nos olvidamos, de las opciones, que tienen los comandos, porque, nosotros cuando entramos en un comando, hay distintas opciones, pero bueno, las opciones de, de alargar, no tienen mayor importancia, sobre todo, cuando trabajamos en 2D, le doy al botón derecho, todas las aristas, son frontera, o borde, de tal forma, que yo ahora le puedo indicar, AutoCAD, haz que esta recta, se alargue del centro, hacia el primer borde, que encuentres, en este sentido, y ese sentido, lo indicas, pinchando encima, ¿veis? ahora, también se indica, de forma, se previsualiza, el resultado final, digo, vale, ese es el que quiero, antes de pinchar, yo solo estoy acercando el cursor, encima de la recta, en el sitio adecuado, digo, vale, ese es el resultado que busco, pincho, o botón izquierdo del ratón, digo, vale, perfecto, aquí seguimos, con las opciones, o sea, seguimos dentro del comando, ¿cómo nos salimos del comando? porque ya no quiero alargar, más, líneas, enter, perfecto, nos vamos, nos vamos acercando, al resultado final, o no, caballeros, sí, sí, perfecto, ahora, estas, estos cuatro arcos, dos aquí, y dos aquí, ¿qué ocurre con ellos? están, equidistados, con respecto, a la línea central, ¿cuánto equidistan? pues mira, ni siquiera me voy a acercar aquí, porque con esos datos de ahí, que hay ahí, de radios y tal, lo podría saber, porque lo voy a equidistar, marcando la distancia gráficamente, en pantalla, equidistar, que yo lo llamo equidistar, me vais a perdonar, pero el comando se llama desfase, como vemos aquí, ¿vale? desfase, y me dice aquí, precise distancia de desfase, yo las distancias, como os he dicho, se puede marcar la distancia directamente con el teclado, se puede marcar con una coordenada, o una distancia gráfica, digo, va a ser desde este punto final, pum, hasta aquí, ya os he dicho que perpendicular, no me gusta ni un pelo, aplico tabulador, digo, hasta ahí, intersección si me sirve, bien, ya he marcado la distancia, y ahora me dice aquí abajo, designo objeto a desplazar, este, ¿hacia dónde? coño, hacia la derecha, pum, como os he de memoria, esto de aquí, que es 9,18, cada mitad de esta es un cuarto, por lo tanto, las distancias son iguales, yo sé que si ahora selecciono esta recta, ping, y marco el sentido, hacia ahí, ping, vuelvo a pinchar, ¿qué me falta? pinchar aquí, irme hacia la izquierda, pinchar aquí, volver a seleccionar este arco, y pinchar hacia la izquierda, botón derecho, y me salgo del comando, bien, ¿qué tenemos aquí ahora mismo? lo tenemos ya todo terminado, lo único que faltan, sobran trazos por todos lados, bien, ¿cómo borramos trazos en AutoCAD? ya lo hemos hecho, con el comando recortar, ¿vale? antes de recortar, voy a seleccionar esa recta, y le voy a dar a suprimir, porque me estaba molestando, más que ayudando, bien, pues vamos a recortar, no lo vemos aquí arriba, ¿dónde está recortar? que antes había unas tijeras, y ahora ahí este simbolito, abrimos el triangulito, recortar, botón de las tijeras, muy fácil su uso, su reconocimiento, más bien, ¿vale? recortar, ¡pim! botón derecho, todas las aristas son cortantes, y ya voy pinchando encima, eliminando los trazos que me sobran, esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra, esas rectas las voy a dejar, porque son ejes, para después, ponerle, un trazo discontinuo, aquí, esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra, aquí me sobra, voy pinchando, todos en aquellas zonas, que me van sobrando, y veis que se van eliminando trazos, este trazo de arco me sobra, el arco, el círculo central, ¿no? que es un agujerito, bien, perfecto, pim pam, pim pam, pim pam, voy a dejar el, el eje de giro este de aquí, pim pam, voy, cuidadito, mirando, y diciendo, esto me sobra, esto me sobra, pinchando encima, pum, 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 hemos llegado al final, creo yo, mmm, si, ya, no quiero, mmm, deshacer, o sea, recortar más, botón derecho, aquí hay una opción interesante, que es opción deshacer, que si, si cuando estáis recortando, os habéis equivocado, sin saliros del comando, podéis darle a la opción deshacer, y se deshace, mira, deshacer, y se deshacer, el último recorte, y es una opción recursiva, si le vuelvo a dar, se, vuelve a poner, el último recorte hecho, si se vuelve a hacer, es recursiva, vale, y yo sigo dentro del comando recortar, vale, vuelvo a recortar, este punto, y este punto, oh, perfecto, botón derecho, me salgo del comando, recortar, y ahora simplemente, voy a alargar, botón derecho, esto, y esto, botón derecho, me salgo del comando alargar, perfecto, perfecto, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? simplemente para rematar esta figurita, vamos a cambiar los ejes, estos tres ejes, estas tres rectas, perdón, cuatro, vamos a cambiarle el formato de línea, y vamos a ponerle un formato de línea, de línea discontinua, ¿cómo hacemos eso? ¿alguien lo sabe? que levante la mano, jeje, bien, nos venimos a este icono de aquí, simplemente con ponerse encima, salta este literal, este icono, este, esta pantallita, bien, ¿qué es lo que he hecho? cuando me vengo a propiedades, si pincho este, esta flechita, se abre, este, esta barra de herramientas, propiedades, que es complementaria, con esto que vamos a hacer ahora, entonces por eso lo he hecho, y nos venimos a este literal, tipo de línea, pinchamos, vemos aquí, los tipos de línea, que tiene el dibujo, que tiene autocad, más bien, más que autocad, en este caso es, los tipos de línea, que tiene el dibujo, el archivo, que estamos utilizando, cargados, en este caso son estos tres, no hay ningún, ninguno discontinuo, digo, mi gozo en un pozo, y me pongo a llorar, y me tiro de los pelos, y no sé dibujar una línea discontinua, en autocad, nos tenemos que venir aquí a otro, otro, aquí ocurre lo mismo, tipos de línea, cargados en mi dibujo, no está ninguna discontinua, será esto de aquí, no, no, aquí, nos tenemos que venir a cargar, aquí, al icono, al botoncito de cargar, pues será cargar tipos de línea, efectivamente, aquí, en el centro, se encuentran, bueno, lo que hace es abrirse un, un archivo, de acad.link, que es donde se encuentran, las definiciones de tipos de línea, que tiene autocad por defecto, y os venís a cargar un tipo de línea, un tipo de línea, de línea, de línea, discontinua, pues yo que sé, este me gusta, trazos por dos, aceptar, y aceptar, ops, ¿qué ocurre aquí? no se ha cambiado ningún tipo de línea, me ha engañado, esto es mentira, no, caballeros, lo que hemos hecho, es, cargar en el dibujo, el tipo de línea, ahora hay que asignarle a cada objeto, un tipo de línea, bien, ¿cómo se hace eso? Pinchamos en una línea, por ejemplo, nos venimos al literal propiedades, que por eso lo he abierto antes, y me vengo al literal, no, a la barra de herramientas propiedades, o a la paleta de herramientas propiedades, me vengo aquí al literal tipo de línea, ¿vale? abro aquí, pincho aquí, pincho, pum, abro el triangulito, pincho, y aquí vemos el tipo de línea que hemos cargado antes en el dibujo, trazos por dos, pincho, y vamos a salirnos del modo pinzamiento objetos, para ver, porque ahora con este punto de vista, bueno, si tenéis buena vista, veis, o si tenéis la vista de ojo de cat, que tengo yo, ya vemos que ha cambiado el patrón de la línea, pero si no os acercáis, y, ah, efectivamente, ahora esa línea es discontinua, pero claro, también podéis pensar, ya, ya, pero es que están, los trazos esos están muy cerquita, entonces, eso no me gusta, quiero que se vean un poquito más, más grande, vale, vuelvo a seleccionar la línea, y para arreglar eso de los trazos, me vengo aquí a escala de tipo de línea, veo que tiene el factor 1, pues le voy a poner el factor 3, a ver, que ocurre, 3, enter, y ops, veis lo que ha hecho ahí abajo, los trazos me los ha separado un poco, si en verde de 3 le voy a poner 8, para hacerlo más, ops, los trazos continuos me los ha hecho mucho más grandes, pero ahora son demasiado grandes, pues le voy a poner 2,5, digo, vale, perfecto, ahora tiene un trazo discontinuo, con un tamaño de trazo, pues bueno, curioso, así que, majo, bien, voy a aprovechar también, para indicaros, que una vez que la línea está seleccionada, con propiedades, la línea, o cualquier objeto, vale, no dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita, se puede venir aquí al literal color, se pincha en cualquier parte del literal, como veis, se abre aquí un triangulito, si lo pinchamos, se abre este literal, con colores, y aquí se puede asignar un color a ese objeto seleccionado, verde, veis ahí a la derecha que se ha puesto verde en la recta, o cian, o magenta, o azul, que no os gusta ninguno de estos colores, no pasa nada, nos venimos a selección y color, se abre este cuadro de diálogo, y aquí hay, ya aquí a través de estas tres pestañas de aquí arriba, se puede elegir el color que a nosotros nos dé la gana, a través del color de índice que tiene AutoCAD, que estos colores de aquí centrales son como 255, si no recuerdo mal, a través de un color verdadero, si conocemos la tonalidad y saturación, iluminancia, a través del modelo de color HSL, o si pinchamos en la flechita hacia abajo, a través del más conocido todavía para mí, red, green and blue, cantidad de rojo, cantidad de verde, cantidad de azul, y aquí se muestra la composición del RGB, a través de los tres numeritos de cada uno de los componentes, porque hay que saber que por teoría de colores, red, green and blue, con esos tres colores, se podrían dibujar todos los colores del planeta Tierra. ¿Qué aún así no estoy contento con esto? Pues tenemos la tercera pestañita, que a través de la familia esta de aquí, de Pantone, RAL o Dicolor, yo elijo una familia, digo, conozco el RAL del color que quiero elegir, eliges aquí la familia, y con el scroll este, pues eliges encima el primer apellido, por decirlo así, digo, esta tonalidad, y de esta tonalidad, el RAL 60, 70, perdón, 60, 20, que no quiero que empiece por 60, bueno, pues el de arriba, será el 60, 04, pues un poquito más arriba, ¿veis? Puedes ir pinchando cada color, individualmente, o con el scroll, pinchando y arrastrando hacia abajo, vas buscando la familia que te gusta del RAL que has elegido, bien, también, normalmente, con estos colores que tenemos aquí, en la pestaña colores de índice, es más que suficiente, yo voy a elegir este color pastel, aceptar, y ops, la línea esa de eje, ya está discontinua, con un color, pues distinto al resto de la figura, pues para indicar que es un eje, y os voy a explicar el último comando, que es propiedades, o igualar propiedades, perdonad, es este comando de aquí, es sumamente útil, desde su implementación, ya desde hace varias versiones, lo utilizamos todo un montón de veces, y además, es el comando comodín, de AutoCAD, es el mejor comando que han inventado, estos de Autodesk, en su puñetera vida, no lo han igualado, la funcionalidad que tiene este comando, y que es lo que hace, copia propiedades, de un objeto original, el que yo voy a pinchar ahora, pum, a los objetos destino, aquí ahora me dice, designe objeto de destino, estoy en modo designación de objetos, puedo utilizar, la forma de designar objetos, que os he explicado antes, pinchar aquí, arrastro, y que sale ese área verde, y que significa, que todos los objetos, que hay por entero, dentro del área verde, más los que se cortan, pues se les va a aplicar, la propiedad del comando, que estoy utilizando, y como vemos, se previsualizan, en ese color pastelito verde, y colina discontinua, ah, coño, eso es lo que estaba buscando, porque quiero convertir, esas dos líneas, en líneas de eje, si, perfecto, botón izquierdo, y el comando continúa, podría ir designando objetos, pinchando encima, bueno, ahora simplemente, estoy pasando el cursor por encima, con el comando activo, pues, me está dando información, preinformación, por decirlo así, pero no quiero hacer nada más, botón derecho, me salgo del comando, y tenemos a, iba a decir que teníamos la figura terminada, pero no es así, porque falta este arco de aquí, nada, me vuelvo a propiedades, botón derecho, se repite el último comando, que quiero copiar, esto, a donde, aquí, pum, perfecto, botón derecho, me salgo del comando, y ahora sí quedamos, por terminada, la lección, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, con vuestras manos, vuestras falanges, romper el botón de like, dejar comentarios, y compartir el vídeo, en redes sociales, nos despedimos por hoy, hasta una próxima entrega, con un bizcocho, hasta mañana, las ocho, hasta otra, 3, hasta otra, hacia arriba, q, la ya,